La Subsecretaría de Obras Públicas, mediante la Dirección Provincial de Arquitectura, avanza con la construcción de residencias médicas en el predio del Hospital Internacional General de Agudos, ubicado en calles Juan Mejusto y Tres Arroyos. La obra, que se encuentra en un 45% de avance y tiene una superficie de 630 metros cuadrados, comprende la construcción de cuatro unidades funcionales que se destinarán a personal residente del establecimiento. Cada una contará con sus respectivos dormitorios, sala de estudio, comedor, cocina y sanitarios. A su vez, se contemplan tareas de instalación eléctrica que dotarán al edificio de un correcto funcionamiento del suministro, además de proveerlo de sistema de calefacción central y detector de incendios. Según expresó el director provincial de arquitectura, Rodolfo Macera, se reactivaron las tareas en poco tiempo y se instruyeron a los inspectores de la zona a pedir esfuerzos máximos a las empresas constructoras para acortar plazos de ejecución y que la obra esté disponible en febrero del 2021.